Luego, en la mediodía, tarde del lunes, entra en contacto con mi doctora Labrada sobre las dos, dos y media aproximadamente, que estaba en el gimnasio Modesto y iba haciendo una cosilla para mantenerme en forma y a partir de ahí se precipita todo, otra llamada, más llamadas, mi agente, etc. Y bueno, coger el coche rápido para estar aquí a las siete de la tarde, reuniones con la directiva del club y a última hora de la tarde tomar contacto con el equipo en una conversación, en una reunión, y a partir de ahí, pues a la mañana siguiente, que ha sido hoy, pues a ver si hay un entrenamiento esta mañana y esperar ya el entrenamiento de la tarde. Oye Luis, supongo que muy contento, ¿no?, por tu fichaje. Muy, muy contento, con mucha motivación, con muchísima ilusión, pues bueno, porque ya tú sabes que el tiempo allí en Puerto Llano se estaba ya haciendo largo para mi trabajo, no porque estuviese mal, porque estaba muy a gusto en Puerto Llano, pero ya para mi trabajo estaba haciendo largo, entonces bueno, era necesario volver y agradecido a Zona Brava que ya en su vida trabajamos juntos y que me ha vuelto a dar esta oportunidad. ¿Hay mimbres suficientes para continuar una temporada más en Liga ACB? Tengo a mi equipo y una vez que yo recito a mi equipo, me pongo a trabajar con él, siempre la mentalidad es de que son los mejores que tengo, y lo que tengo que trabajar con ellos es al máximo para extraer el mayor rendimiento de su trabajo y por tanto no me planteo si podría tener otra cosa o no, simplemente es el trabajo que tengo que hacer y creo y confío plenamente en ellos y como tú dices, ahora mismo está la situación muy volada por la parte de abajo y lo que tenemos que pensar es, bueno, hay que tomar situaciones de mi filosofía de juego que quiero instaurar de aquí a que empiece el primer partido, que es el domingo en Manresa y solo me ocupa esto, el resto no voy a mirar al calendario, ni voy a ver si es muy difícil, si puede ser más fácil, si los partidos son definitivos, que ahora mismo todavía tenemos partidos que adelante pues se me antoja que son muy importantes pero no definitivos, y solamente centrarme en el trabajo que tengo que hacer transmitir esta mañana aspectos tácticos defensivos que he hecho sobre todo por la tarde empezaré con situaciones de ataque para mirar nuestra ofensiva, reunirme uno a uno con los jugadores para trabajar mentalmente con ellos, o sea que eso es lo que me preocupa y lo que tengo que estar centrado a 100% y no mirar quién va a ser el rival o qué partidos tenemos ahora mismo